Ay, Virgen, secretario. ¿Cómo estamos? Usted es ingeniero, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues vamos a ver si la ingeniería nos sirve hoy de mucho. Dice el licenciado Irán Torres, que está corriendo otra vez para políticos, me imagino porque él corrió la otra vez, que hay unas cuantas personas que han pasado por la experiencia de ir a renovar sus licencias y en obras públicas no se las autorizan porque, dice él, y dice él tener los documentos y demás, que no le dan sus documentos, licencias y demás porque tienen deudas con tarjetas de crédito y demás. ¿Eso es cierto? ¿Ha ocurrido eso? Mira, ciertamente el Departamento de Transporte y Obras Públicas no pone gravámenes, que es lo que se indica que está ocurriendo, por deudas para agencias de cobro. Nosotros estamos autorizados a hacerle gravámenes a un vehículo cuando hay una orden del tribunal, cuando es una deuda con el Departamento de Hacienda, cuando es que tú le debes, ¿verdad?, a la compañía que te financió el vehículo o cuando lo empeñas. Él nos trajo esta situación el lunes en los medios, nosotros lo contactamos, le pedimos los datos para nosotros poder verificar. Ayer nos suministró parcialmente datos porque hubo unos que estaban borrosos y no los podíamos leer, hoy volvió y sometió. De cinco casos que vimos, hay cuatro casos que hay resolución de tribunal, que procede completamente porque el tribunal ordenó que se hiciera gravamen. Hay un quinto caso... Vamos a hacer esa explicación brevemente, los que no son abogados, ¿verdad? Si tú tienes un... el tribunal ordena un gravamen, pues tiene que... solo el tribunal puede quitarlo. O sea, el secretario de las Públicas no puede decirle al tribunal, tribunal, este no quiero, no me gusta como tu gravamen es. O sea, que, ¿verdad? O sea, el gravamen es que lo ponen y el tribunal ordena el que se... porque ese carro o lo que sea, pues no se puede usar porque está siendo utilizado indebidamente, pues no se ha pagado lo que sea. Ajá. Que hay algunos casos que gravamen te dejan usar el carro, que es que no lo puedes vender. A ver, hay un quinto caso que estamos buscando en los expedientes, hay que buscarlo en las cajas, porque no tenemos, ¿verdad? La computadora no parece que haya sido una resolución del tribunal. Y ciertamente, pues eso sería ilegal. Ahora, es un caso del año 2011, cuando se registró el gravamen. Por eso, ¿verdad? Que nos toma tiempo buscarlo. Ese caso en particular, si la persona no ha podido sacar el malvete ahora, tampoco lo pudo sacar en el 2011, ni en el 12, 13, 14, 15, hasta acá. Ok, pero aquí aparece una empresa, que fue el documento que reveló, o que aparentemente le entregó, de una tablilla de un carro que es HZW, y menciona del año 2011, 2012, así que presumo que es la que esto se está refiriendo, de que Advance Collection, que es una empresa de colección de fondos, pues aparentemente es la que no le permitió que se le haga la gestión de... o sea, que por la cual no se ha podido hacer la gestión de coger el carro y poder utilizarlo o venderlo o lo que fuera. Mira, no sé si es el mismo caso, pero si el que tenemos, ¿verdad? Indica Advance Collection, no sabemos si hay una resolución, la estamos buscando en las cajas. Ciertamente, nosotros no le hacemos gestiones de cobro a ninguna agencia de cobro. La agencia de cobro tiene que ir por los canales. Si eso se hizo así, estuvo mal del empleado de nosotros, que de hecho, verifiqué, ya esa persona no trabaja con nosotros desde el año 2012. O sea, que eso fue un error, no hay un patrón de errores. No te puedo decir, porque estamos buscando a ver si aparecen más casos, porque nos indican que hay casos adicionales. De los que hemos visto, tenemos cuatro que no era un error y uno que es posible, pero no estoy seguro. Y si me pasa a mí que yo tenga una situación como esa, que supone que yo haga, porque yo voy allí... Mira, tú no tienes que ir al abogado, tú puedes ir al sesgo y tú plantas y dices, mira, este gravamen yo quiero ver y que se te entregue una certificación. Y ahí tú dices, espérate, que esto no es el orden de tribuna y hay que quitártelo inmediatamente. O sea, que para que pueda haber un gravamen en obras públicas, para que tú no puedas cambiar el carro de nombre y demás, que es lo que presumo que está ocurriendo en estos casos, o sacar el marbete, en este caso, que fue lo que denunció el licenciado Irán Torres, lo que tiene que hacer la persona entonces es ir allí al sesgo y plantear que le tienen que proveer el documento del tribunal que establece el gravamen y si no se puede proveer eso, pues tienen que quitarse el gravamen. Esa es la instrucción del secretario de obras públicas. Eso es correcto. Y hay algunos tipos de gravamen en que la persona va y sí se le deja, o sea, que se quita, se le da la notificación para que renueve el marbete y vuelve. O sea, que hay un cierto gravamen que sí te permite renovar el marbete. Ok, pero hay un ruling oficial, porque me parece que después de saber esto debería haber algún tipo de ruling oficial de la agencia para notificar a los empleados y orientarlo, porque puede ser que algún empleado no lo sepa. No, pues te puedo indicar que lo que hemos averiguado es que parece que eso sí ocurrieron casos desde el año 2004. Y voy a reconocer que según me dicen, en la pasada administración, en la administración antes de que nosotros llegáramos, pues aparentemente sí hubo unas instrucciones de quien era el director de servicios de conductores en ese momento. Ok. No hemos visto ningún caso de que haya ocurrido durante este cuatrenio, pero ciertamente... Pero secretario, me parece que lo que tiene que hacer entonces ahora sería enviarle un documento a la... porque obviamente la denuncia es correcta en el sentido de que pasó en un momento que se anotaron estos gravamenes de forma irregular y pues que ahora lo van a arreglar. Ah, no, sí, y lo estamos trabajando. Y no solo la metida de patas, vamos a investigar, porque si hay un acto, ¿sabes? Si hay un patrón de que siempre era el mismo empleado, pues ciertamente podría haber un delito. O sea, no es un favor que alguien lo hizo, puede ser una combinación. Si puede ser que hubiera alguien que cobra una comisión, gracias a que le dan unos chavitos, pues le dan una grasita para que... Pómele un gravamen a ese para que tenga que pagar y a mí me dan una grasita por el lado. Y eso, eso, ciertamente nosotros lo vamos a condenar. Lo que yo no puedo permitir es que se trate de generalizar contra todos los empleados de los sesgos, que yo te puedo decir, mira, estamos mejorando los servicios. Secretario, ¿de cuántos casos de gravamenes para no poder sacar el malbé te estamos hablando? Pues ahora mismo yo lo único que tengo es uno. Es uno. De los que nos ha enviado el licenciado, que hemos podido verificar, solamente hay uno que no... y no te puedo decir todavía que no procede. Hay que buscar el expediente, a ver si hay una resolución. Pero de lo que se puso en la computadora, pues no está el dato completo. Entiendo. Bueno, pues ahí tienen la información. Si a usted le pasa algo como esto y nos está viendo, acaban de escuchar al secretario, díganle que el secretario a las 3 y 8 de la tarde, en 3 y 9 ahora, de frente con Jay en día a día por Telemundo, le ordenó a que si no hay una copia del tribunal para hacer ese gravamen por parte de un juez, que tiene que quitarte el gravamen. O del Departamento de Hacienda. ¿Ya? Sí. O sea que si no hay un documento de un juez o del Departamento de Hacienda que respalde ese gravamen, tiene que dejarte sacar el malbéte. Eso es. Sí, de la financiera. O sea, si tú le debes a alguien que te presto los carros, pues obviamente sí él te puede grabar el vehículo. Pero no de tarjetas de crédito, que si le debes a la mueblería, eso no. Sí, si le debes a un tercero, no tiene que ver. No. Ya, ¿algo más? No. Eso era, esa es la instrucción. Ya saben, si no nos vieron en las obras públicas, espero que ya saben la instrucción del secretario y que le envíe, secretario, ahora tiene que comprometerse con nosotros enviarle por escrito esto a los empleados. Ah, no, ya se está trabajando. Ya la directora está trabajando. Perfecto. Muy bien, para que esto no pase. Porque pues estamos, hay gente pelada, tú sabes, yo no he podido pagar una tarjeta hace 10 años, ¿qué rayos tiene que ver ese con que yo necesito? Porque para poder conseguir un trabajo en Puerto Rico, tengo que guiar, tengo que buscar, ¿verdad? Mayormente la gente necesita guiar. Adelante.